Por ella yo también, que me pongas tan seducosa Ella me duda, se está más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad No es que por mí, por ella yo vivo yo también Eres la musa que te invita, a tocar la suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Y ella está aquí Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale A veces venía de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale Para sentirme un poco vivo Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale Vivo por ella que nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale Vivo por ella quererme, por ella también. Yo vivo de ti, yo vivo de ti. ¡Bravo, bravo, bravo!